bienvenidos sean todos a adrigames estamos en un vídeo para el canal hoy les vengo a la 1 plan en minecraft 1.2 en su versión ya oficial esta versión al fin al fin al cañón ya me voy aquí este por fin por fin saca la versión 1.2 oficial es sería ahora que vayan actualizando el psv master y todo eso para poder sacar los hacks maximum este también he notado que va con menos la obviamente cuando no grabo realmente cuando grabas y te bajan bastante los apps este me estaba yendo si la de hecho ya es muy jugable estoy a 8 de renderizado y tengo todo al máximo literalmente no tengo no tengo bajadas nubes no tengo algo en esta posición no matar no no mataron no agregaron nada en realidad sólo agregaron como más optimización y algunas correcciones de books este el apk sin licencia estará en la descripción y con licencia estará en la descripción para que para hacer el book este aunque y de una vez voy avisando que si no tiene este si no tienen lo que hagan es box en sin licencia no les va a dejar jugar así que recomiendo que hagan la versión sin licencia y hagan el book que les había dicho antes el cómo hacer un book está en la descripción ya que no quiero borrar datos de nuevo para volverse a emocionar este bueno me despido adiós y